En una época en que las redes sociales han desbordado la desconfianza entre las parejas han surgido también nuevas profesiones que buscan demostrar la realidad, ellos son los probadores de fidelidad. Lea también, su esposo no regresó, lo haya en Facebook. 15 años después los probadores de fidelidad se han convertido realmente en un oficio formal, ya que son muy requeridos en redes sociales para aquellos que desean corroborar si su amor no es compartido. Probadores de fidelidad, la peculiar profesión que toma UG. Foto ilustrativa, PX Here, lea también, el valor de la virginidad en el mercado ellos han adquirido gran auge, principalmente, en China, y existen diversas páginas web como taobao.com, en las que ofrecen sus servicios. Según Global Times, la mayoría de sus clientes son mujeres, parte de sus actividades son seducir a la pareja del contratante para probar su fidelidad. Chen, es una mujer que se dedica a esta profesión y comenzó cuando ella misma buscó comprobar la fidelidad de su pareja. Ella envía fotografías y textos a los hombres y posteriormente, envía las conversaciones a sus parejas. A decir de estas personas, comprobar la infidelidad de una mujer es más complicado. Gracias por eso tan pacientes y probar que mi marido es un dólar.